Pues muy buenas a todos gente, que tal, como estamos? Estamos en Minecraft, otra vez en el servidor Nexus, en donde lo dejamos Pero bueno, estaba sacando recursos y se conectó mi amigo Que pronuncié mal su nombre la vez pasada Era, yo decía Winterwall, y es Widgerwall, ¿no? Ajá, sí Bueno, ahí está, está con nosotros aquí, va a grabar este episodio con nosotros A todos Venimos a Lend a sacar recursos que no sé ni que onda Él me va a estar enseñando, ¿dónde estás, por cierto? En mi casa estaba cantando unos libros Ah, no, bueno, vente para acá, vamos a darle Nos trajimos mucha tierra, cubetas de agua y todo para no morir en el intento A explorar, sí, vamos Vamos a darle Vamos por aquí, a ver Entonces, ¿aquí hay bloques completos de oro y eso? ¿O simplemente son minerales? Sí, pues ahí también hay menas Ah, ok Minas, menas, sí Sí, sí, sí ¿Por dónde vamos? Tú dime, yo no sé Mira, vamos para donde te dije en la pizlazuli ¿Para allá arriba? Sí, allá, el que está detrás de ese, como de un solecito Ajá Bueno, entonces, ven Yo te sigo Es que, mucho puente, ven por acá Con cuídate acá Deja, ¿cómo? Habla, habla, habla Espero no caerme Bien, con cuidado aquí que nada me cae Sí Hace rato, ¿no? Sí Aquí, en lo tuyo Ah, yo pensé que estás abajo Mira, a ver, ¿sí lo ves? Allá arriba ¿Es eso el amarillo o cuál? Es azulito, que hago el que con amarillo Ahí están los bloques Ah, ya, 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 ya Ya lo escribí ¿Y de esos nos dan dinero? ¿Para el trabajo de minero y demás? No, creo que no Ah Tú casi la pena Con cuidado ¡Ah! ¡Casi muero! Espérame, vamos a ir para arriba Aguas un enderman atrás de ti, eh Bueno, en otro lado, pero Está atrás de ti igual Uy Ok No le hago rápido Porque no me quiero arriesgar a caer Ah, tú dale, tú dale Vamos Ah, mira, también tiene bloques de hierro, ¿sí ves? ¿Dónde? Ah, su madre ¡Oh! ¿Y los podemos vender? ¿Para sacar dinero del juego? ¿Del server? Sí, pues ahí según Quien quiera Uno le dice a la gente que Quien quiere bloques Ah Bueno, con cuidado que puede tener Puede tener, ¿qué? Puede tener Lava, no, no tiene Este no tiene, dale, dale, mina Bueno Bloques de hierro, azul Con cuidado te caes, siempre a shift Sí ¿Estás? Acá, atrás de ti Bueno Ah Me caigo, va Necesitán atrás Deberíamos subir ¿Más? ¿Hubimos más? Sí, porque Pica uno y Ahí está el fin El hueco El vacío, ¿no? No se caigan los bloques ni nada Hay un Denderman atrás de mí Queriendo saludar a los del video Venga, vas a darle Eh Este ¿De qué me sirve la piedra De Lend? Nada, ¿verdad? No Para pronto puedo construir Uy Pero pues está horrible el El bloque Realmente no valdría para mucho No Uy Que me tiro ¿Te matas? ¿Te estás matando a solo? Sí, me mato A ver Está bien Venga Ah, se me cayó un bloque Se me cayeron dos bloques Hay más arriba más este Hierro o algo así Oye, está todo Sí Pues a ver Pues como hay tanto puente Ya hay gente que ha venido aquí a minar Pero no Como no Como es tan grande Ah, pero está todo desierto aquí arriba, ¿no? ¿Qué? Ya no veo Ah, aquí hay uno de hierro Ah, aquí hay uno de hierro Sí, como en la mitad ¡Uh! ¿Qué me traigo? Bueno Me tengo 26 bloques Vamos Yo estoy hasta mero arriba Pero no hay nada Ven, bájalo por aquí ¿Si ves dónde estoy? Mira Si ves el tag mío No Ah, ya te vi Estás ahí abajo Ven por aquí A ver, voy para allá Pica debajo mío Ponte encima donde estoy yo En el mismo bloque Y ponte a minar No te veo, ya te perdí Ahorita va a mí Ah, ya te vi Abajo Yo creo que hay huecos Ah Sí, sí, tengo uno aquí al lado mío Tiene un bloque de tierra Ya te lo matamos Ah ¿Montas? Ya 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 gasté ahí todo ¿Como un pro? Jajaja Ay, ya Ya estoy ahí Mucho bloque Queda en todo el vacío Ya sé Mira, toma, toma Tienes que esperar segundos Para recibir tu pago Por este trabajo ¿De qué hablo? ¿Cuántos de si te está pagando Por quitar bloques? Pues no sé O por no Es que me puse de tierra Y de mina Ah Porque pienso cavar En mi casa pienso cavar ¿Cuántos bloques tienes? ¿De hierro? Sí ¡No! Lo dejé caer Pobrecillo Aguas, eh Este 31 tengo Yo te di los míos ¿Eh? Yo te di unos que tenía yo Ah No necesito tantos Pues la verdad sí necesito Pero No tantos Uy, casi cae Ven ¿Dónde estás? Hay otro enderman Esto está horrible Tienes que andar fijándote A ver dónde pisas ¿Quieres coger más o...? Este Uy, santo ¿Hay más lugares? Vamos a otra Otra cúpula Vamos Sube, ven Ven a A más arriba Uy, casi veo un enderman Listo Eh, a ver aquí A ver, vamos Hola, quiero acotar el de bloques de diamantes Estoy hasta arriba ¿Dónde estás? Mira, ¿quieres piedra brillante? Ay, yo Ah, ya te vi Uy, casi muero ¿Piedra brillante? Sí, mira Ah, Globton Eh, sí, vamos Sí, de hecho sí, necesito Cuidado que los enderman Quitan los bloques Hola Uy Uy Nos quitan los bloques Está peligrosísimo Pero deja Si vale la pena Y este mundo tampoco lo vuelven a hacer ¿No verdad? ¿Qué? El end Que se lo vuelven a hacer Ah, se vuelven a hacer los bloques Ajá No sé Pues como esto ya queda ahí ¿Como el recurso que no se regenera? Pues no sé Yo eso sí no sé Llevo poquito el tiempo Aquí No llevo mucho Mira ahí Rompo Eh, dale yo voy mirando Ve quitando Ve cogiendo a Globton Sí ¿Con qué se quita? ¿Con un pico? ¿O con lo que sea? Con lo que sea Ah, bueno ¿Esto se le spawn? ¿Qué es esto? Bueno, sí, sí, sí Se le spawn Bien Esto es ¿Qué es? Agua Hay una isla de agua Ajá ¿Esto es agua o lo que es? Ah, no, lo que es de las pilas Espera a mí Yo creo que nada más voy a sacar un stack de esto Esto es A la isla de agua ¿Una isla de aguas? Sí, hay una isla Es una isla de agua ¿Para qué hay una isla de agua? Esto es Tierra Esto es de lava Uy No sé, toca investigar mucho Es que están lejos Sí Nos encontré una de... Este video se va a llamar El End No, no sé cómo le voy a poner, la verdad Lo bueno es que aquí ya se alumbra solo Vamos a comer Eh, uy Acá estoy Marce Tengo cinco bloques Gran ¿Verdad hay que hacer esto? Mira que hay una bajada Mira por aquí vamos ¿Cuántos tienes ya? Veintinueve de los gordos Este Ya hechos Ah ¿Tú vas a llevar 64 bloquesitos de estos? Ajá, bloques Vale, dale Venga Quitas dos bloques Y te llevas uno Sí Bueno Seguro varía Varía el polvito Sí Pensando que si empezaba Daba de dos Sí, cuatro de dos Hay tres Me están dando bastante creo De todo Yo también estoy quitando Venga Voy A ver, eh Sí, hay bastante De esta casi no quieren ¿Verdad? La gente Pues Pues hay mucha gente Pues sí Si las quieren Todos lo necesitan Hay unos planetas como por Como por adorno Y otras como para Para llevarse Lo que se necesita Como te dije De la De la De la De la Lo que es de oro Ah, ya Lo que es de diamante Es muy complicado De conseguir Eso sí Te lo aseguro Sí Ah, bueno Mejor así Porque si no Después iba a ser muy fácil O sea, de por sí Con esto Pues es una Gran ayuda Que te ayuda a sacar Sí, esto sí Sí, esto sí es verdad Sí, esto sí es verdad Sí, es verdad Ajá Hay veces que Pues ahí Una vez me encontré Uno que era Con menas de oro De todo Pero La desventaja Era que Por dentro había lava Ah Entonces no Pues está bien Porque Para que Todo el mundo Para que Para regalar así Los materiales Sí, que les cueste ¿No? Sí, que les cueste Porque a mí La atrás Encontré Una isla De oro Lo que es de oro Ajá Pero llena de Llena de De lava ¿De oro? Igual Sí, lo que es de oro Pero Lo más chistoso Fue que Le hice puente Todo hasta arriba Le coloco agua Y tiene como Un protector ahí Como que no deja No deja que se Ocilan El La lava La lava Entonces Le resbalaba Pues sí Entonces no Entonces Esa isla Es la única Que está intacta Nadie la va a tocar Ni la tocará Muy bien ¿Cuántos llevo? ¿Ya tienes harta? Joder Déjalos hago Ahí está Ya tengo Ya vámonos A otro Bloque Si quieres Espérame Espérame Que yo también Agarré Entonces Voy a hacer Cositos de estos Hay que fijarse Si vienen Otras Otras personas ¿No? Sí, ten cuidado Ay, cuárdate Que nos podemos pegar Ajá Ten cuidado ¿Quieres más Gluton aquí hay Aquí dejen una cuanta Por acá Tengo cuatro Tengo para hacer un bloque O sea, quito Dos bloquecitos De estos hechos Y me dan uno Con el polvito Tienes que sobre Tengo que ¿Con polvito que sobre? No No lo tiré por aquí Pero era uno Creo Me sobró a uno Devolvámonos 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 Ven, vamos Por esto Yo te sigo Cuidado Tengo solo una línea Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Ah ¿Qué tal? Eh Uy Este que es Bueno Esto es de ahí Lo que es Este que es De pura agua Dios ¿Y qué hay ahí? ¿Nada? ¿Pur agua? No Estaba con una persona Y me dijo que Adentro de esa agua Habían bloques de diamante Uy, no Pero para sacarla Y para poder respirar Abajo de esa agua No sé Ya no debe haber nada Ya todo esto Está explorado Todo está explorado Creo que eso Es un bloque de oro Pero Bueno Mira bloques de De esto Uy, no Ya todo está Ya todo lo quitaron No Solo es de bloques de De agua Ah, mira Un bloque de diamante ¿Sí? Mira un bloque de diamante Lo va a coger ¿Dónde? Aquí está Ah Míralo Ahí hay más Aquí hay más Mira, sí hay Uy, coge, coge A ver Acá, acá, acá No te caigas Uf Lo tengo, lo tengo, lo tengo Ahora a investigar Mira, coge Uf Muchos, muchos, muchos Cogemos, cogemos Me estoy ahogando Me estoy ahogando Dios, que me caigo Que me caigo ¿Cómo le estás haciendo Para picarlos? No sé Espera, oh Hola, gaso Sí, sí, sí Es que es complicado Está complicado Sí ¡Mirin bloque! Oh Vamos, vamos, vamos ¡Ay, no! Se cayó ¿Sí lo viste? Sí, sí lo viste ¿Te viste caer? Sí Me costó, me muero Saqué uno, nada más Es bien complicado, eh Sí Oh, lagazo Ahí está Vamos, vamos Eh, ah Uduramos traería antorchas Uduramos Ah, mira, acá hay más Acá hay más Ahí por donde estábamos Habían más, ¿no? Sí, hay muchos Hay muchos A ver, acá hay otro Mira, aquí hay otro Es como imposible esto Salta, salta un poquito Ahí está Eh, espérame A ver, ¿me ves? No Es que aquí tengo Estoy encima de uno Pero no sé si Si haya Agua abajo Para poder picarlo encima Espérame, es que estoy aquí Quitando unos que están enlaces Por los lados Ajá Pero ya tengo tres bloques Espérame Uy Con cuidado Que los andermans Pueden quitar la tierra Muerte Que te va a subir Aquí Mira, mira, acá Ok, hay más Hay muchos, hay muchos Hay muchísimos aquí Solo que hay que picarlos Pero como Con... Mira, hay una vez De que se quedan toda la mitad Vamos, 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 vamos Vamos, es que me ahogo Ok Hay que salir Agárralo, agárralo Agárralo, agárralo No, no puede ser Peche, peche Por la casa, la casa, la casa Peche No No, estaba aquí Estoy abajito Que hay en una En un este Abajito de donde estamos Hay una Este Que no me iba a moverme bien Cosa No, bien retarde Ahorita hago PT A ti Igual, como en Si es TTP TPA Tamalero Hay quien se llama Tamalero Ahí está Ya te hice TTP Ya te hice TTP Eso Como si fue por acá No fue nada Ahí está ¿Si viste donde me caí? No Pon agua aquí Aquí En esta En esta tierra Pon Pon agua En esa de ahí Dale, dale Voy Deja, voy yo Te quité el agua Si Recuerda tus cositas Y te haces TTP ¿Caiste en esa? Si Uy, ya hay un Enderman Si, ya lo vi Hay dos De hecho No, 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 no Las ITEN Se van a perder En 60 segundos Corre, corre, corre Ahí está Aquí está, aquí está Aquí está Aquí está todo ¿Lo ves? Si Corre, corre rápido Corre rápido Oh, santo Dios ¿Ya lo cogiste? Si ¿Si? Creo que si Voy Oh, santo Dios Que salvada Esto de aquí Que es Es como rojo Con amarillo ¿Es lana? Si Bueno, déjate Hago TTP Ah, eso es Darle TTP Y aquí no salimos En todos los bloques TPA Acepto Uy, banda, banda Ahí está Ahí está Mira, eh Uy, hay muchos Muchos bloques Sino que están en la esquinita Y uno los rompe Y se cae uno Si Ah, yo me morí Por eso Si A ver Vamos por uno Uno suelta el Mi pan Aquí está No, no, no Está complicado Está complicado A ver Acá hay una mesa ¿Estos de aquí ¿Qué son? ¿Son normales De lápiz? ¿Lasurí? Si, bloquecitos ¿Las hacen como para Pastor Bar A ver, sí Ahí hay uno de diamante Si no me caigo yo Lo pico y se me da un lagazo Lo agarré Lo agarré No, me muero Si hay unos que están esquinados Ah Sí Y esos no Me recupero vida Que me muero Que me muro Aquí hay una bolsa de aire Hay una bolsa Pues sí Ven aquí Si quieres Ah, Guion me mandó TP Pero nos quitará los diamantes Si lo traigo aquí Tiene que se espere Pues entonces No, mejor no No le acepto Ah Voy por ese diamante Mira Marcel 001 Tiene una rayita Suele ir mal Coge y dale espacio No, se cayó Uno Está complicado Cero Ah Uf La media gracia, ¿no? Ahí hay otro diamante Pero creo que ese sí nos caemos Los diamantes los dejan abajo Habría que hacer como un tipo de Como lugar para que no se caigan, ¿no? Sí Vale, voy por unos Uy, cayó uno aquí quieto Espérame Uy, la caso se me está trabando Esta fuerte y me he hecho nada Sí Agarralo, agarralo, agarralo Uy, la agarré Me voy a respirar, me voy a respirar Voy por otro Voy a ver a ver dónde y otro Cuando lo rompe se la guía bien feo Ahí está, ya tengo tres Tengo seis Es complicadísimo esto Sí ¿Dónde hay más? Pongo a mirarlo, pongo a mirarlo Toca uno, voy a respirar, recuperar vida Y siguiente, lo que... Uy, se me cae Aquí hay otro Está muy arriesgado Me voy a jugarla Y la voy a jugar Me muero, me muero Me la voy a jugar Me la voy a jugar a ver Acá yo no Están todas las quiníticas Se me llegó a romper Haz una... Haz un puente abajo Como yo La única cosa Sería hacerle como... Como piso Sí, eso estoy haciendo yo Esto estoy ya... ¡No! Hijo de... Se cayó Está complicado Eso es hielo Las piedras Que están como medio escondidas Ya me duele el dedo De lo duro que le estoy pegando Para que la mace Aquí hay una Aquí está el de esmeralda ¿Hay una de esmeralda? Sí Al ladito Ya ahorita vamos para... Dale Más diamante Ah, mira, ya te veo ahí Minando Ya tengo cuatro Ah, ya sé que estás haciendo tú Ajá Yo los pico desde arriba No, no, no Pícalos así como yo Más fácil Se me ha demorado Se pica más lento No, esto es imposible Picarlo así Espérame, espérame ¡Oh! Necesito más aire Como así fuera real Espérame, espérame, espérame Venga, ¿dónde está? Uy, se me cae Hay un diamante por aquí Yo lo sé Uf, voy por uno Voy por uno Ah ¿Dónde está? Tengo Tengo diez con este Agarrelo, agarrelo, agarrelo ¡Oh! Que me caigo ¡Agué, agarreme! ¡Agué, agarrelo! ¡Uf! Es más complicado Tomar aire Desde que A los laditos Donde no hay Ni bloques Ajá Acá Entonces Uf Bolsita de aire Bolsita de aire Aquí, 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 aquí ¿Se dice aquí? ¿O la que hace? No, no No, no No, no, no No, no, no No, no ¿Dónde estás? Aquí Al lado En uno En uno de los lados Los de arriba Si los picaron Los de abajo No Tengo de once Mira, es que tú miras Ese montón Que cuesta Sí Ah, está durísimo Sí, es verdad No ve que me muero Yo casi me hago Allí hay tierra Por si quieres, ¿eh? No, yo no quiero No me digas que se cayó Ah, no Creo que se lo agarre Ya vámonos, ¿no? Ya no tengo miedo Ven, ven Por aquí Sube, sube Por donde estoy yo Aquí, atrás tuyo Vamos por el de Esmeralda Aquí A ver ¿Sí lo ves? Tira, ven, sube aquí Ahorita lo veo, pero Mírale, mírale Ven acá Mírale Ah, vamos Sí, vamos Y al lado, vean Mira, allá está el de El de Ah, mírale El de El de bloques de oro Al lado Sí lo ves Aleluya Uy No hagas eso Me espantas Ataque, al ataque Yo ya Tanta práctica Tantas caídas Ya no le tengo tanto miedo Ah A ver Yo con 11 bloques Mira, esto está mal Esto sí está minado, mira Esto sí está re minado Espérame Con 11 bloques Yo voy lentito Con cuidadito Con calma Eh ¿Dónde estás? A eso de ahí Cuidado que estás ¿Qué pasó? Cuidado ahí, no, no, no Tranquilo, dale Ahora sí se puede mirar Aquí más o menos Tranquilo No caerse A ver Espérame A ver A mi no Como vamos 26 minutos Llevamos 26, amigo Lleva harto ¿Esto es clay verde? ¿Qué pasó? Que me caigo ¿Qué? ¿Esto es clay verde? Sí, esto es arcilla ¿Y con qué se pica? Pues es que tienes El huevo en inglés Ajá Ah Con razón ¿Esto se quita con Pico? ¿O qué? ¿Qué? ¿El? ¿La arcilla? ¿El clay? La arcilla también toca con pico Ok Ok, no me dio mi bloque ¿Mi bloque? No está tan difícil aquí No Solo es que no se caiga uno y listo Ajá Y no quiero bloques de hierro ¿Hay hierro ahí? No Es que tenía un elemento ahí Se quedó aquí arriba Quema, mira Los bloques Bloques brincan y Casi miro uno en la cara ¿Si viste el de allá? ¿El de oro? ¿El de oro? No, no lo vi Míralo, míralo allá Izquierda Allá, mira ¿Es eso? Sí Ah, ya los vi Sí, sí, sí ¿Qué es? No, es que no sé Intentarlo es arriesgoso Después de uno quemar Ahí sí es perder todo Sí, sí Porque te quemas Y ya bailaste Sí, sí ¿Y qué es ese contante en esmeralda? ¿Nada más? ¿Qué? ¿Qué es ese con la esmeralda? ¿Pura decoración? Sí Con los faros Ándale ¿Cómo te mostré? Tengo once también Lo que es de estos Falta El episodio pasado El video pasado Que ven que iba a ir a la tienda Y mire, ya está Estamos en el lente Sacando recursos Yo no acuerdo ¿Quién me lo contó? ¿Quién me contó esto? Yo no sabía Si no hubieras dicho tú No hubiera venido nunca Es mío ¿Qué quieres? Cogelo, coelo ¿Eh? Cogelo, coelo Ese no lo voy a agarrar Arriba y más ¡Ah! Estos parcus que me estoy marcando ¿No? ¿Lo tiraste? Ah, sí cayó Ya tengo de estos ¿Ahora qué es esto? A ver, ¿cuánto vamos? Veintinueve minutos Pues ya aquí lo vamos a dejar ¿Sí? Sí, sí, ya no manches Ya será un buen tiempo No, ya lo Vale, pues Entonces Espero que les haya gustado el video Nos vemos Hasta la próxima Chao Chao